El 110 aniversario del Real Madrid tuvo el mejor broche posible en la celebración de la gala de entrega de los premios ALMA, organizada por la Fundación Blanca. Una noche de estrellas y de emoción que reconoció a diferentes personalidades los valores de justicia, solidaridad y compromiso, valores que inspiran la labor de la Fundación Real Madrid. El atleta Oscar Pistorius, ejemplo de superación personal y deportiva, recogió la primera escultura de Santiago de Santiago, premio ALMA 2012 a la trayectoria deportiva. El 11 de mayo de 2011, Lorca sufrió en primera persona la tragedia de un terremoto y la localidad murciana vio cómo toda España se volcó con la población en un ejemplo de dolor compartido y solidaridad. El Real Madrid organizó un partido benéfico allí y el alcalde de Lorca, Francisco Joder, recibió en esta gala otra buena noticia. La Asociación de Veteranos del Real Madrid va a organizar otro encuentro cuya recaudación irá íntegra destinada a la reconstrucción de la ciudad. El premio a la colaboración en proyectos nacionales fue para la Unidad Militar de Emergencias, que trabajó sin descanso en las horas, los días, las semanas posteriores al terremoto. Unicef y su impagable labor de ayuda internacional recibió el premio ALMA a la solidaridad, entregado por Zinedine Zidane y recogido por la presidenta de Unicef en España, Consuelo Crespo, y por el actor Immanuel Arias, embajador de Unicef. Un madridista tan ilustre e internacional casi como el propio Real Madrid, Julio Iglesias, no perdió la oportunidad de felicitar al club de sus amores. Al igual que Rafa Nadal, quien además aprovechó la oportunidad para convocar a todo el que quiera ir a batir un récord Guinness de asistencia de público a un partido de tenis. Será el 14 de julio en el Bernabéu, obviamente con fines benéficos. No faltó tampoco el recuerdo para un grande que hizo grande al Real Madrid, Marquitos. Alfredo, don Alfredo Di Stéfano en el patio de butacas, revivió los inolvidables momentos vividos tantos años con su compañero. El premio ALMA a la cooperación internacional recayó en misiones salesianas por su incansable labor en favor de los que menos tienen y más necesitan. El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, y los capitanes, Iker Casillas y Sergio Ramos, felicitaron al club y a sus aficionados, aunque no pudieron estar en la gala concentrados en Sevilla para disputar el encuentro liguero ante el Betis. Malú Hueco y la polifonía de Bey Vocal pusieron la nota musical a la velada. Y en pie se puso el auditorio del Campo de las Naciones y durante varios minutos para recibir a Plácido Domingo, socio de honor del Real Madrid. Una referencia universal en lo profesional y por los valores que ha transmitido a lo largo de su vida. Para él fue el Premio Especial ALMA 2012 que un emocionado Plácido no dudó en brindar y dedicar al más grande de la historia del fútbol, Alfredo Di Stéfano. Todos los madridistas nos sentimos muy orgullosos de tenerte como aficionado y de tenerte también como socio de honor de este grupo de socios de honor que preside nuestro presidente de honor, Alfredo Di Stéfano. Yo sé que Plácido Domingo es una referencia en el mundo de la música, eso lo sabe todo el mundo, es una referencia universal. Pero yo creo que también es una referencia por los valores que transmite a lo largo de toda su vida, valores que también están muy íntimamente ligados a los madridistas. Qué alegría el estar aquí en Madrid, el estar en mi ciudad y el estar en esta institución donde es un equipo que sin ninguna duda es quien tiene todos los precedentes de haber sido el equipo más grande de la historia. Desde luego lo fue en aquellos tiempos de don Alfredo, aquellos tiempos que hemos vivido más cerca con el buitre, con Hugo, con todos y lo está haciendo ahora nuevamente. Creo que tenemos una gran ilusión y esperanza para poder conseguir muchas cosas este año. Bueno, yo quiero nada más agradecer nuevamente y que veamos muchos partidos, que tengamos siempre el alma de Florentino ahí porque verdaderamente lo veo también, afortunadamente desde todo el mundo se ve hoy los partidos del Real Madrid. O sea que lo veo siempre en el palco, siempre gozando o sufriendo, pero siempre estando ahí, sosteniendo a todo el equipo y a todos los jugadores. Gracias a todos. Y para terminar, el momento más especial, el colofón perfecto a una noche perfecta de madridismo. El himno del centenario del Real Madrid en la prodigiosa voz de un genio de la música, de un genio de la vida. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, campo de estrellas donde crecí. A la Madrid, a la Madrid, cuelgas en verso, que sepa el universo como juega el Madrid. Sale el Madrid, sale el Madrid, sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a ganar, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, al Madrid. Gracias.